A tus órdenes, Azucena. Gracias. Y hoy Xochitl Galvez se reunió con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Su presidente está en la línea y se lo agradezco mucho, Francisco Cervantes Díaz. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes. Buenas tardes, Azucena. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Muy amable, Francisco. Pues ya se reunió también. Ya lo habían hecho con Claudia Sheinbaum hace un mes más o menos. Ya se reunieron hoy también con Xochitl Galvez. ¿Cómo les fue? Nos fue muy bien y quiero decirte que con esto ya nos reunimos con todos los que fueron aspirantes. Hoy, bueno, ya llegó como la candidata, prácticamente. Exactamente, ¿no? Y bueno, también vamos a, nuevamente, porque va a haber otros actores en esto. Y bueno, ya lo vamos a tratar en Comisión Ejecutiva el día miércoles para también recibir. ¿Y cuál es el fin de esto? Que si es un documento, que hoy aprovechamos entregárselo a Xochitl, un documento de propuestas, de propuestas respetuosas, este, sobre todo que tienen que ver con nuestro sector hacia adelante, ¿no? Oiga, pues ahora lo vamos a hacer público y lo vamos a entregar también a los otros candidatos. Bien, pues quedan, bueno, también independientes y quedan algunas otras posibilidades. ¿Se van a reunir con todos? Así es. ¿Van a reunirse de nuevo con Claudia Sheinbaum o ya con la pasada? Pues sí, la vamos a buscar, sí, la vamos a buscar porque sí la queremos entregar. Y además, como aspirante, pues era un diálogo. Ya como candidato ya dan propuestas, ¿no? Y sí queremos estar muy, muy pendientes de las propuestas y también que estén escuchando y principalmente que este documento lo podamos entregar. Dos personalidades muy distintas, ¿no? Claudia Sheinbaum o José Chilgales. ¿Cuál sería su contraste? ¿En qué las puede contrastar después de estas reuniones? No, pues mira, son dos mujeres comprometidas, dos mujeres trabajadoras. Y bueno, ahorita van a arrancar, ya arrancaron como aspirantes, ahora ya arrancan en otro nivel, ya con propuestas más sólidas y ahí nos gustaría. Hoy estuvimos escuchando a Xochitl, ahora a Claudia y a otros, como dices, independientes que también van a tener propuestas. Y bueno, usted se escuchará a todos, ¿no? Y con quién se sintieron, bueno, sé que es bien complicado, ¿con quién se sintieron más identificados o con quién hubo más interacción? No, fíjate que yo creo que es muy interesante que hoy las mujeres tengan esa participación y es algo que nos alegra mucho, ¿no? Que la mujer hoy está tomando un papel muy relevante en la vida política de México y con propuestas tú sólidas. ¿Quién es más receptiva, eh? Pues las dos, fíjate que las dos estuvieron muy, muy, muy receptivas. Las dos son perfiles diferentes, pero cada una en su estilo tiene los suyos. ¿Cuál sería la diferencia en el perfil de cada una? ¿Cómo las vio? ¿Cómo describiría una y otra? Pues mira, son preparadas las dos. No sabría decirte las diferencias, pero son mujeres muy preparadas las dos, que han estado, bueno, que han estado en muchas actividades de la parte política y con experiencia, ¿no? Una senadora, la otra jueza de gobierno, en fin, entonces tienen, cada una tiene creo que lo suyo. Bueno, es Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Se dice por ahí en alguna información que se ha publicado que Xochitl Galvez les hizo un reclamo, Francisco, que les dice que parece que les va muy bien a ustedes con el actual gobierno, pero que a México no le va tan bien porque, bueno, pues acuden los empresarios a cada llamado que les hace el presidente. Bueno, mira, hay muchos factores. No fue así, ¿eh? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? De esa manera, dijo, hay algunos que se siente, que les está yendo bien con este gobierno y a México no, ¿sí me explico? Pero bueno, la verdad es que al sector empresarial hemos estado muy dinámicos, tenemos relación con el gobierno precisamente buscando facilidades a la inversión. Estamos en los máximos históricos de inversión y en los mínimos históricos de desempleo, ¿no? Entonces a nosotros lo que nos ocupa es cuidar el sector y tener diálogo por todos lados. ¿Usted diría, Francisco, que le está yendo bien a los empresarios y también a México? A los empresarios, a los empresarios y por ende, pues a los trabajadores, ¿no? Y bueno, ya no, ahí tendríamos que hacer un análisis muy, muy profundo y no quisieran realmente temas políticos, ¿no? Porque luego lo interpretan de una manera y lo dicen de otra. Entonces yo... No, por eso se lo pregunto, para que más bien me lo diga con sus palabras. Por eso se lo pregunto. Oiga, ¿cuál es la inquietud de estas propuestas que les han hecho a, bueno, en este caso a Xochitl Galvez, que se las van a entregar a los otros aspirantes? ¿Cuál es la mayor inquietud de los empresarios? Pues mira, tiene que ver con un México, un México que hemos llegado a la economía número 14. Hemos llegado en muchos de los sectores a ser jugadores dentro del top 10 a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo teniendo otras regiones muy competitivas en Asia, en Europa. Y aquí como región, gracias a este instrumento que tenemos del Tratado de Libre Comercio, pues México se ocupa como la región más... Perdón. Como región somos la más importante del mundo. Ahora, no es llegar, ¿cómo nos podemos sostener ahí, cómo podemos alcanzar esta sostenibilidad? Y el momento más importante se llama la relocalización, lo que le llamamos el near-shoring, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser facilitadores, ahorita que ya entró nuevamente este periodo legislativo, cómo estar pendiente con argumentos, iniciativas que nos pueden desacelerar este tipo de fenómenos que son muy interesantes para México, para los trabajadores? Es decir, traen muchos beneficios en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo cuidar esa parte, no? Y ahí viene en este documento muchas de las ideas con muchos argumentos importantes y que lo vamos a hacer público. Este se trabajó durante muchos meses con las organizaciones y con el centro de estudios económicos que tiene el sector privado. Bueno, pues le agradezco mucho, Francisco Cervantes. En cuanto lo tengan, si lo comparten, pues también se lo voy a agradecer. Muy amable, gracias. Claro, hasta luego. Gracias. Un saludo solamente.